¿Qué tal mi gente? Brutal enfado entre Belén, Esteban y Kiko Matamoros en Miami simplemente por... Bueno, a ver, quieren destacar, entiendo que quieren destacar, vayan a donde vayan. Entiendo que después de estos 3-4 meses, lo que dure, no sé cuánto durará exactamente, salvador Netflix, necesitan recolocarse y entiendo que tienen que elevar un poquito el pistón para intentar colocarse en alguno de los medios muy parecidos a Sálvame, son programas muy parecidos a Sálvame y evidentemente pues tienen que subir un poquito el listón. Están todos como muy encendidos, muy acalorados. En este caso vamos a ver un vídeo en el cual algo pasa TV, nos pone al servicio para que veamos a un Kiko Matamoros que acertó varios días antes de que sucediera que Rosalía y Raúl Alejandro, bueno, pues como que ya no estaban bien, los padres, que ya estaban medio digitales en aquella fecha, los padres de Raúl Alejandro pues no aceptan, perdón, de Rosalía no aceptan a Raúl Alejandro, no entendemos el motivo, pero bueno, no lo aceptan los padres de Rosalía y a Raúl Alejandro y bueno, Belén Esteban quería desmentirlo y ahí está un poco la trifulca, ¿no? De hecho, llega a decir Belén Esteban, se lo está inventando, o sea, me parece vergonzoso que entre compañeros se desacrediten, ya no en España, porque bueno, ya en España sabemos que será el show y tal, sino que Kiko Matamoros, al igual que Belén Esteban, se quieren hacer un hueco dentro también de las televisiones por las que están yendo y bueno, desacreditar a un compañero me parece feo y si para colmo, Kiko Matamoros tenía una información certera, yo creo que ahí, pues más lastimoso es, ¿no? Intentar desacreditar a un compañero el cual lleva la razón. Bueno, vamos a escuchar, empieza hablando Belén Esteban y Kiko Matamoros le rebate información. Vale, le está diciendo Kiko Matamoros, tú lo que estás haciendo es tapar todo lo que sabes de Rosalía. No sé si sabéis que para su hija y para ella Rosalía les encanta, son fanáticas número uno y bueno, pues entonces ella, pues al caerle bien Rosalía, tiene que taparle todo lo que haga, sea bueno, malo o regular, ¿no? Y es un poco lo que le está aquí recriminando, muy bien recriminado Kiko Matamoros, como diciéndole, claro, tú la tapas porque te gusta y tal, pero yo tengo información y la información que tengo, pues es importante, ¿no? ¿El Real Madrid? También. Entonces se tarda. Es envidioso siempre, ¿no? No, es verdad. También. Por favor. Alec Rodríguez le pregunta que si le está rebatiendo por envidia de información o algo y dice que no, que no es envidia. Él critica lo mío, pero lo que piensa lo... Belén Esteban dice, él critica lo mío, pero lo que él dice no. Los papás de Rosalía de Raúl Alejandro y que no están de acuerdo con esa relación. Esa información es real, está en los medios digitales desde hace varios días. Esto es del 20 de julio, estamos a día 26. Kiko Matamoros está bastante bien informado sobre el tema, la verdad, las cosas como son. Y lo que no sé si la noticia ha salido el 22 o el 23 o el 21, pero ya el día 20 Kiko Matamoros estaba diciendo algo que al final se ha dado, ¿no? Y que insisto, están en los medios digitales y People dijo que uno de los motivos por los que no están juntos también es que los padres de Rosalía no soportaban, no aguantaban o no querían a Raúl Alejandro con su hija. El Víctor Sandoval, que no sabe el pobre lo que decís, se siente ahí un poco que... No, pero no procede, pero no procede, procede todo lo que quieran hablar, ¿no? Están juntos, pero la familia no lo ve con buenos ojos. Ya estaba advirtiendo de la información que tenía de que había algo raro entre Raúl Alejandro y Rosalía. Yo no sé qué se ha dado contra él, pero yo he estado con su madre, con su hermana y con ellos, y están tan felices. Y lo que... Que ha hablado con todos ellos y están tan felices. Pues Belén Esteban, o tú has fallado o algo, pero me parece a mí que te lo han dado con queso, ¿eh? ¿Qué dicen los papás? ¿Qué dicen los papás? ¿Dónde sacas eso? No, no, te lo digo porque no... No les gusta el Raúl Alejandro. Dice, ¿dónde te sacas eso? Aquí es donde hay la pequeña trifulca que Belén Esteban dice que se lo está inventando y Kiko Matamoros le dice a Belén Esteban. Sí, hombre, a ti te voy a contar mi fuente, pues yo tendré mi fuente, ¿no? Desde cuando se revela la fuente. O sea, nunca nadie quiere revelar la fuente y ahora de repente la tiene que revelar Kiko, ¿no? Pues no. Eso es verdad. A ti te lo voy a decir. Se lo está inventando, te lo digo yo. Se lo está inventando, te lo digo yo. Como diciendo, yo que lo conozco, se lo está inventando y fijarse, ¿no? Esto es sálvame en su pleno apogeo. Tanto los de la derecha, que son de Miami, al mismo estilo, al unísono, y los de la izquierda intentando, ¿no? Víctor Sandoval abriendo la boca, como diciendo, uy, ¿qué pasa aquí? Esto es todo sálvame, ¿no? Por eso están ahí precisamente, porque son programas muy, muy, muy similares. Y además, no soy el primero que lo dice. Y además no soy el primero que lo dice. Ni el primero que maneja. Bueno, pero yo me fío de... Ni el primero que maneja esta información. Es decir, que no está diciendo que sea una exclusiva suya, sino que ya esa noticia se sabía. Pero bueno, mi gente, esto es lo que hay. Trifulca van a tener siempre. Y Máxime, cuando están viendo que les quedan, pues eso, lo que dure es sálvame en Netflix, 3-4 meses. Si dura 3-4 meses el rodaje, ellos saben que si eso no funciona, se quedan en la calle. De hecho, estuvieron a punto de no embarcar más de uno, porque no están de acuerdo con el despido pactado al que iban a llegar al acuerdo. Porque a los redactores guionistas, que tienen un caché mucho más bajo, tienen un salario normal desde la calle, claro, se les daba 30 días por año. Y a los Kiko Matamor y compañía se les da 20 días por año. No estaban de acuerdo. No sé al final si habrán llegado a un acuerdo de acuerdo para ser despedido por 25, 26, 28 días. O se ha dejado la negociación para luego. Lo desconozco porque no sale en ningún medio digital. Pero sí que es cierto que ellos, mientras tanto, están intentando llamar la atención de todos esos programas a los que están acudiendo. Por lo visto, su nuevo destino es México. Y vamos a ver, vamos a ver si se terminan de colocar en algún sitio. Belén Esteban ya lo dijo en su momento, que se lo había dicho a su familia, que como encontrarse trabajo en América, se quedaba en América tan tranquila y tan campante porque es lo que desea, encontrar trabajo. Y yo la estoy viendo muy... Mira que ella decía, no, yo solo ensalvame o nada, solo ensalvame o nada, pero yo estoy viendo que se adapta a cualquier persona, a cualquier plató, a cualquier compañero. Y es que ella es así, ella es muy abierta y yo creo que no va a tener ningún problema, vaya el problema que vaya, de seguir... Para mí está siendo la que mejor lo está haciendo, ¿no? Bueno, independientemente de los debates estos, que ya lo he dicho un montón de veces, de los debates estos absurdos de Rocío Carrasco, Antonio David, ya de eso nos vamos a olvidar, vamos a ser objetivos con lo que estamos viendo. Y creo que se puede colocar Belén Esteban y Kiko Matamoro, creo que son los que mejor lo están haciendo. Y bueno, tampoco me extraña, ¿no? Tampoco me extraña. Terelu está pasando un segundo plano, Chelo también, y Víctor Sandoval más de lo mismo, ¿no? Pues la verdad que no están saliendo. Y María Patiño ni se la ve ni se la espera. Yo no sé si es que por tema de socialiteo, yo no sé si es que está de vacaciones, pero yo no la estoy viendo a María Patiño en los cortes. ¿Será que no está diciendo nada importante, no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!